hola el día de hoy te voy a enseñar a hacer este molde que va a ser la base para todas nuestras creaciones gracias quédate hasta el final vamos a comenzar que necesito pues un lienzo el cual voy a en el que voy a trabajar necesito tijeras para papel necesito reglas unas escuadras y mis medidas voy a trabajar de cuello 30 de largo 30 en este caso coincidió no tiene que coincidir y de pecho 41 voy a dividir mi cuello que es 30 entre 4 me da 75 y ese 75 lo voy a dividir nuevamente entre 4 y me da 1.8 en el largo lo voy a dividir entre 5 me da 6 y también lo voy a dividir entre 8 y me da 3 75 a esos 30 también en otro momento lo voy a restar una quinta parte en este caso mi quinta parte 6 y me da 24 24 lo divide entre 2 me da 12 a ese 12 lo voy a quitar 1 y ese resultado lo voy a dividir entre 3 y me da 3.6 el pecho lo voy a dividir entre 2 me da 25 a ese 25 le sumo 1 21 5 y también ese 21 5 lo voy a dividir entre 5 y me da 4.3 todo esto lo vamos a utilizar a la hora de elaborar el molde lo que primero vamos a hacer es hacer una línea que mida el largo que son los 30 centímetros esa línea la vamos a dividir en 5 partes 1 2 3 4 5 fue por eso que lo tenemos aquí el largo 30 largo entre 5 me da 6 entonces cada una me da 6 luego este también me da 6 6 6 y qué voy a hacer les voy a poner una numeración porque no funciona estas voy a hacer rayas hacia acá entonces a mí me sirve para que sea más fácil de explicar ahora en la línea número 2 en esta voy a marcar la mitad de pecho aquí quedamos que la mitad de pecho son 20.5 pero ese 20.5 yo lo voy a sumar un centímetro y me da 21.5 porque le sumo este centímetro porque no quiero que quede tan justo si en algún momento ustedes creen que ya lo contemplaron con esa holgura no le sumen ese centímetro pero yo sí no hay tanto problema ya que ustedes digan le va a quedar muy aguado no porque les voy a enseñar cómo al final se pone un resorte en el centro y no va a quedar muy aguado así que no se preocupen si le están dejando ese le están dando ese centímetro de más ahora esta línea también la vamos a dividir entre 5 y me da 4.3 que es este esta operación de aquí si yo divido aquí entre me da 4.3 y luego le vuelvo a poner acá y me da nuevamente 4.3 y nuevamente 4.3 y nuevamente 4.3 y nuevamente 4.3 no tiene que ser milimétricamente exacto pero sí que se vea proporcional los espacios porque si lo hiciéramos al tanteo no nos daría por eso así debemos de utilizar esta división ahora también vamos a hacer otra línea esa línea la vamos a hacer es como si fuera la cintura la cintura la vamos a marcar en la línea 4 y también va a ser a los mismos 21.5 aquí ahorita no la vamos a usar se puede quedar así ok vamos a hacer una línea que va acá arriba acá arriba ustedes se acuerdan según estos cálculos que dice que le vamos a restar un quinto porque normalmente cuando nosotros hacemos una playerita nunca queremos que le llegue hasta la colita al menos que quieras hacer un enterizo un enterizo pues lógicamente si tiene que ir hasta acá pero en este caso una playera o una camisa o una camiseta yo considero que si se quita ese espacio este es más que suficiente o sea no es tan necesario que le quede hasta abajo porque todavía a la altura de la camisa le ponemos un ribetito una orilla entonces nuevamente va a aumentar unos dos centímetros por decirlo así que estamos quitando un pedacito muy pequeño por eso a la hora de hacer los cálculos yo les estoy les estoy diciendo que le quiten un quinto no una medida en especial si no quiten esta quinta parte en mi caso son 6 y por eso me da 24 esos 24 yo los voy a dividir entre 2 y me da 12 y a ese 12 lo voy a quitar un centímetro y me da 11 ahorita les digo este centímetro para que pero me da 11 esos 11 son los que yo voy a poner aquí guiándome con esta escuadra para que me quede la línea lo más derecha posible me voy aquí y aquí son los 11 y hago esta línea ok y hago mi marca 11 exactamente es aquí y después le voy a poner un centímetro más ese centímetro que quité ya lo voy a aumentar que está aquí ahora que sigue vamos a marcar el cuello el cuello dice que yo lo voy a dividir entre 4 y me da 7.5 esos 7.5 van a salir de aquí de la marca número 1 vamos a poner 7.5 es aquí ahora esa esos 7.5 yo lo voy a dividir entre 4 y me da 1.8 y voy a hacer las marcas 1.8 1.8 1.8 podría ser también que al tanteo digan la mitad y nuevamente la mitad ok ahora aquí vamos a subir ese 1.8 ok y ya me queda arriba ese 1.8 aquí yo voy a hacer la curva del cuello un poquito para que esa curva no me quede tan pronunciada pueden hacerla con una regla curva que creo yo un poquito porque moví demasiado pueden hacerlo con una regla curva o al tanteo de las dos formas les queda bastante bien no tiene que ser perfecta no está tan pronunciada de hecho es muy sutil esa curva y recuerden bueno eso creo que no se los había dicho las dos las tres primeras partes estas tres son para espalda y estas dos son para pecho aquí vamos a hacer una línea que posteriormente nos va a servir para hacer una pinza pero no sirve porque ya diferenciamos esta parte de aquí es espalda y esta parte de aquí es pecho ahora vamos a hacer la bajada del hombro cuánto es lo que va a bajar en este caso el hombro tenemos que dividir mi largo total entre 8 y me da 3.75 esos 3.75 son los que yo voy a bajar de hombro porque yo me estoy guiando a largo total en este caso no necesitamos tablas de medida sino es en función a largo porque siempre voy a dividir entre 8 es el largo o es lo que yo voy a bajar de hombro y me dice 3.75 como voy a saber yo hasta donde debo a guiarme o en función a que voy a bajar se van a guiar con este punto de aquí yo tengo mi regla ya vieron tengo aquí el cero y le me estoy guiando con este punto de aquí entonces aquí voy a bajar los 3.75 y hago una marca y hago una marca ahora acá en función a este punto marca 1 marca 2 que voy a hacer yo sé que si yo me guío con esta línea aquí lo tengo lo más cuadradito posible voy a ver cuál es la mitad yo tengo 6 mi mitad es 3 voy a hacer un puntito aquí este punto para que me va a servir para cuando yo vaya haciendo la cava manga entonces yo sé que tengo que pasar por aquí ok ahora vamos a hacer el cuello de acá nuevamente recordemos que es un cuarto un cuarto de este lado de espalda más el otro cuarto de la parte de atrás más el cuarto de este lado más el cuarto del otro lado ya me cubre todo el tamaño de mi cuello entonces por eso está dividido entre 4 y nuevamente tengo que sacar 7.5 de aquí de esta línea de la segunda la primera que hicimos a los 11 en estos 11 es donde van a salir los 7.5 para que yo sepa que me está quedando bien bonito y bien cuadradito utilizamos la escuadra y sacamos los 7.5 hasta aquí yo tengo mis 7.5 del cuarto de cuello ahora este cuello lo vamos a dividir entre 4 también como hicimos aquí y me da 1.8 hacemos lo mismo casi 2 o sea se hace 1.8 aquí también 1.8 aquí también 1.8 y el sobrante 1.8 y fíjense que esta parece un poquito más grande no importa no es una medida nada más nos sirve por ejemplo para hacer esta curva aquí por ejemplo lo pudimos haber bajado hasta aquí también lo pueden hacer así pero yo considero que es mejor que saquen la curva desde acá para que no sea tan marcado si yo lo hago aquí me va a quedar un cuello muy así de una curva muy cerrada entonces si lo agarramos desde acá es un poco más útil en este caso también este cuarto me está ayudando para saber cuánto es lo que yo voy a subir que es lo mismo que voy a hacer acá ese 1.8 que es el mismo 1.8 que voy a subir aquí y voy a hacer exactamente lo mismo voy a hacer la curva de este lado una curva sutil no es una curva así tan marcada y ya me queda la curva de este lado ahora también tengo que bajar para la manga este 3.75 lo que baja del hombro perdón 3.75 a qué punto me voy a guiar aquí yo me guíe a este punto ahora acá yo me voy a guiar con este como le vamos a hacer es así es una buena incógnita que no me da podemos hacer una línea calculando un centímetro 2 centímetros 3 centímetros 3 y medio 3 75 hasta aquí si yo lo mido después ahí está los 3 75 y es aquí donde yo voy a empezar a hacer esa curva como me voy a guiar en esta parte que voy a hacer esta línea de aquí ah miren aquí ya salió el peine porque necesitábamos este este yo lo hice en algún momento si ustedes quieren hacer su cuello más cerradito también lo pueden hacer así pero si ustedes ven aquí es casi una línea recta para algunos modelos en el caso de que sea como con un cuello como les podré decir con qué tipo de cuello con este tipo de cuello así si es importante miren que ya se le cayó un cacho del enlace que el cuello quede lo más recto posible pero si no es al menos un cuello que tú vayas a montar de esta forma no es tan importante y puedes utilizar la segunda línea ok ya es a su consideración si quieren utilizar la primera o si quieren utilizar la segunda por eso yo les marqué este centímetro aquí se me había olvidado hace ratito hacerles la línea pero aquí está cualquiera de los dos cuellos ya sea que van a montar un cuello como para una camisa queda bien esta línea si no pueden utilizar esta pero aquí ya les enseñe cómo hacer esa franja también se puede hacer acá si subimos un centímetro aquí 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 y hacemos lo mismo que hicimos allá nos va a quedar así pero si ustedes ven es casi ya una línea recta o sea tiene una curva muy 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 eh sutil si queremos a lo mejor quizá pronunciar un poquito más esa curva miren y ya tiene más cara de curva esta para un cuello más recto o esta si nada más le quieren poner a lo mejor un bies o un un cardigan también esta queda muy bien pero esa ya es a su consideración cómo podemos darle una curva mayor a este cuello ahora esta línea de aquí estos 11 los vamos a dividir entre 3 y me da 3.6 estos 11 que va de aquí a aquí si yo marco 3.6 3.6 y nuevamente aquí 3.6 y aquí ya tengo mis tres partes estos 3.6 también los voy a sacar hacia acá 3.6 para que yo sepa que está bien hecho 3.6 y marco este punto ahora sí viene la parte en la que yo tengo que hacer la curva ya así miren una curva que va de aquí baja sube y llega aquí y aquí ya me queda mi manga y la parte del pechito ahora ahora vámonos con la parte de aquí abajo aquí vamos simplemente a prolongar esta línea que llegue hasta acá abajo ok y vamos a subir si es un macho si es un perrito le vamos a dar 4 si es una hembra le vamos a dar 3 ok este es para una niña y este para que es para un niño y nos vamos a guiar a este punto aquí vamos a hacer una pinza vamos a darle 7 centímetros 7 milímetros perdón un poquito más de medio centímetro a cada lado aquí y vamos a hacer esta línea también esta pinza es opcional si ustedes creen o si su perrito está regordete pues no si está flacucho sí y queda de la misma forma esta pinza en mi caso pues son niños yo quiero la pinza que me quede así pero si fuera niña también la puedo manejar desde acá ya que cortamos hay que corregir esta parte y aquí en la parte en la parte de abajo por decirlo yo no voy a dejar yo podría por ejemplo hacer esto vamos a hacer una curva aquí que quede bonita de aquí de la mitad hasta acá abajo ahí si tambores de todo así deje yo que esto está un poco rarito miren así puedo hacerlo así pero le va a quedar hasta la colita y a mí de manera personal no me gusta es demasiado largo solamente yo utilizo largo completo si es un enterizo si no yo me voy aquí por eso se acuerdan que en este largo yo les dije que le tenían que quitar un quinto entonces yo voy a hacer la línea aquí traten que sea un espacio considerable de aquí a acá para que no les quede como de pico en esta curva no hay tanto problema porque la misma curva te deja hacer esto pero en esta curva que ya va a estar más cerrada traten de dejar a lo mejor unos dos centímetros antes que sea recto y luego de aquí empiezan la curva se me fue la hoja se me fue la hoja miren a lo mejor al poder hacer esta curva con esto si se hubiera complicado un poco entonces me fue más fácil irle practicando y miren ya me queda una curva sutil y aquí también no nos queda un pico como nos había quedado al principio con este ya vieron esta parte de aquí esto de aquí es mi pecho aquí tampoco se los remarqué yo voy a utilizar esta para niño yo pero igual ustedes pueden usar esta de acá para niña yo tengo dos cachorros dos machos y una hembra en este caso las medidas todo este molde lo hice para el macho entonces por eso yo lo estoy dejando así este es mi pecho yo normalmente le pongo fecha a mis moldes porque a veces se me llegan a revolver y que yo sepa de que que día lo hice y este de acá es la espalda y así queda también lo que normalmente le pongo porque le repito yo tengo varios es que yo sepa cuáles fueron las medidas que utilicé de cuello utilice 30 de largo también utilice 30 aunque al final quité esta parte pero todo lo hice con 30 por estos cálculos y aquí también identificar estas líneas tenía yo que utilizar 30 y de pecho utilice 40 y entonces es así como queda mi molde así queda mi molde ya recortado si ustedes ven aquí como queda la diferencia por esta pinza entonces que vamos a hacer vamos a pegarlo temporalmente por aquí atrás y andanos aquí en la manga y vamos a darle bien hay luz en casa por eso ya también mi celular dijo no abuses no hay luz que va a pasar no y así queda también le recorte les digo un poquito más acá para que esta curva sea más útil no quede así tan marcada miren y así queda mi molde ya sea que cuando ustedes lo hagan puedan cortarlo junto esto ahora es una cosa rara si me va a romper mejor ahora yo piquetín al miurex ya ya sea que ustedes lo quieran cortar así junto nada más tela doblada aquí y les queda perfecto o lo quieran cortar totalmente separado y ya luego lo unen pero es así como ya nos queda nuestro molde en el próximo vídeo vamos a pasar este molde en tela que es lo que yo siempre hago cuando apenas hice un molde se lo voy a probar alguno de mis cachorros recuerden o creo que eso no se los había dicho este este molde no tiene los centímetros de costura que tenemos que darse los claro está en la tela es el que vamos a hacer la primer prueba lo vamos a pasar a tela vamos a ver cómo les queda con su centímetro de costura y en función a eso y si yo ya veo que es el adecuado para mi cachorro porque le queda bien en todos los sentidos ahora sí ya puedo empezar a hacer diferente tipo de muchas otro tipo de cosas con este molde tenemos que verificar si este es el molde adecuado entonces yo lo voy a dejar así ustedes pueden marcarlo hasta acá cortar hasta acá si así lo desean yo lo dejo de esta forma para hacer la primer prueba y nos vemos en el siguiente video ya esto en tela pues finalmente así queda nuestro molde espero me haya dado a entender y que sea fácil para ti poder realizarlo cualquier duda cualquier comentario cualquier cosa que me quieras hacer saber escríbelo en los comentarios y créeme que yo te voy a responder no es parece muy fácil pero a lo mejor se puede complicar a la hora de que ya lo estés haciendo no te desesperes todo con paciencia y te va a salir yo sé que viendo los demás modelos te vas a animar a hacer cualquier ropita para tus cachorros vale mucho la pena si quieres algún modelo en especial escríbeme lo y con gusto yo lo realizo este canal pues es para ustedes si puedes regalarme un like si pudieras compartir este video me ayudarías muchísimo muchas gracias por quedarte hasta el final y te mando un abrazo adiós